Número 4 Número 4 Es Batalla con situaciones Dos situaciones para cada uno 40 segundos Tu situación Perfecto Situaciones que estás en la playa Y Spiderman se te acerca a venderte a mancianos Y te dice que esto solo pasa en su universo 40 segundos Y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Mano yo lo jodo con mi rat Si Spiderman se vende Le digo Mano aquí te meto a scrap Le doy 50 para que me vean Spiderman Mi hermano que yo soy freestyler Le doy su marciano y encima le pago su tele Para que vea su trailer Le digo mano se ha pagado Ha dejado que Mary Jane se vaya de tu lado Le digo mano que fue, que paso Oye huevón Este rapero no se le escapó Me vendió un marciano y le di dos Lamentablemente está vendiendo un funeral Para su tía huevón Se cagó, se jodió, se murió Lamentablemente un huevón la aplastó Este rapero no comprende Dijo no marciano pero que no sea verde Cambio Le estás donando sangre a tu abuelita sin piernas y sin manos Y te acaba de dar cuenta que le transmitiste el COVID Yo, y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Las dos temáticas usamos A mi abuela la infectamos No Escucha, ya se infectó de COVID No rola cremación Baja Thanos Porque ya está muerta Porque ya está muerta Está enterrada en una tierra desierta Pero tranquilo, si ya la infecté de COVID Tengo la medicina ¡Vacuna! ¡Despierta! Por favor, porque me siento de pul Y volveré mi abuela, eres tú Que para tener una película voy a hacer la test Así que voy a revivirla Más ganante y menos estrés Así de simple Ya la infecté, está infectada Lo siento, soy señor hate y rubafoto Te hice la cagada Porque siempre lo hago Porque ya te reviví Tranquilo, te acompaño Ya morí Una más Tiempo, tiempo Muchachos Jurado, tienen hecho una sola réplica El que me da una segunda réplica Jurado, en 3, 2, 1 Oh, qué bonito La gente con la mano arriba Donde está su mano para arriba Quiero ver la mano arriba Yo, y se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Oye loco, yo te cuento solo con un verso ¿Me estás diciendo que es un multiverso? Es que tú te mueres No, ya no existe Porque se fue TNR Es TNR A la otra mejor pronuncia Bien, no, la boca cierres Es que eres una escoria Dije el nombre mal Porque así se le dice a todas las parodias A todas las parodias Esta es la comedia que tú odias La comedia que no odio tontería Es la comedia que odio y la vuelvo fantasía La comedia ya es una fantasía Tú sabes que le estás gritando puras tonterías Pero por qué te enoja, huevón Tranquilo, te achoro tu restricción Tú no puedes achorar mi restricción, huevonazo No me restigo Sería la inscripción Sería la inscripción Pero ahora tengo todo este público Que está a mi favor Azu, tienes a todo el público Es curioso que su grito No influencia estos estúpidos Les digo estúpidos en la tarima Pero tienen años de experiencia Eso no les lastima Bien, pa Muy bien Un lado Ya hay réplica No hay réplica No hay Un lado, voy Tres, dos, uno Muy bien, pasa Z